Hola, buenas tardes. ¿Podéis escuchar bien atrás? Buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcáis, soy David Pozo, director tecnológico de Factoría Digital en Siemens. Y primero agradeceros, agradeceros porque con tanta ponencia en paralelo y tan apetecible como las que había, pues os damos las gracias por haber querido estar con nosotros y compartir esta hora. Vamos a estar más de uno, así que permitidme que haga las presentaciones desde el principio, y así ya luego vamos directamente al grano. Van a estar con nosotros Pascual de Dios, director de Factoría Digital, CEO, y director presidente de Siemens Industry Software, Eduard Marfá, director de Europa de Siemens Software, y Álvaro Esteve, director de la parte de automatización. Entre los cuatro vamos a tratar de comentar conceptos, algunos pinceladas muy importantes, consideramos para la parte de digitalización. Así que permitidnos que empecemos con un vídeo y empezamos ya a hablar. ¡Gracias! 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 Y por mi actividad cor próprio! Yo por mi actividad viajo bastante y puedo ver y puedo mirar, sobre todo mirar y a veces me asombro cuando en comunidades muy cercanas a nosotros y esta mañana hemos escuchado hablar de tamaño de pymes el concepto por ejemplo Mittelstand en Alemania pymes de 200 empleados se focalizan y se concentran en monoproductos y consiguen ser auténticamente campeones de lo suyo la mitad de los campeones de lo suyo, como digo yo están en Europa Y de esa mitad que está en Europa, el 70% están en Alemania. Por tanto, yo creo que si un país próximo es capaz de hacerlo, nosotros también tenemos que hacerlo. Y la digitalización nos tiene que permitir alcanzar ese nivel de competencia que ya nos es requerido. La digitalización va a permitir, de alguna manera, aportar la experiencia digital a nuestro conocimiento vertical. A todas las cosas que sabemos hacer y que sabemos hacer muy bien porque nos las están comprando. Y nos las compran países que realmente son muy competitivos, tecnológicamente. Desde el punto de vista de Simes, la historia es anterior a estos cuatro años. Nosotros hemos sido siempre una compañía muy linkada a la producción. Esta mañana mi presidenta hablaba de, somos industriales, somos industriales de verdad, ¿cómo no lo vamos a hacer? Tenemos más de 500 fábricas en todo el mundo. Hemos escuchado a la competencia cerca de nuestros oídos hablar. Gracias a Dios solamente hemos sentido su aliento. Nunca hemos conseguido sentir o no hemos sentido su mano sobre nuestro hombro. Quiere decirse que estamos manteniendo esa cuarta diferencia sobre ellos para poder seguir adelante. Porque la crisis en las tecnologías es permanente. Uno no se puede relajar. De esta manera que en el año 2007 decidimos que no era suficiente con ser expertos en producción, de linkar todas nuestras tecnologías a producción, sino también entrar en el diseño del producto. Y decidimos claramente con inversión y con estrategia que Simes tenía que ser un campeón del diseño del producto. Diseño del producto para nosotros y naturalmente para ustedes. Porque toda la tecnología que hemos sido capaces de implementar es precisamente lo que ahora queremos compartir. Porque hablando de España, que es de lo que se trata hoy, nosotros estamos aquí con una industria española más y tenemos la necesidad de que todos juntos, ustedes y nosotros, todos vayamos adelante. Por tanto, es una fusión permanente. Y el producto y la producción, la ingeniería de producto y de producción, tiene que converger y ser capaces de ser eficientes. Hemos ido incorporando a nuestras, digamos, reservas de budget anuales de desarrollo de I más D. Pues no voy a decir ingentes cantidades de dinero, no voy a leer las cifras que están expuestas aquí. Pero sí es cierto que adicionalmente a nuestras patentes como consecuencia de nuestro I más D o los ingenieros o los ingenieros que vienen trabajando, no todo es fácilmente desarrollable. También tenemos que ser capaces de adquirir tecnología. Y la tecnología la hemos ido adquiriendo y hemos conseguido convertir un porfolio que, digamos, era orientado fundamentalmente a producción, también a tecnología de producto. Esto nos permite hoy decidir que cuando somos capaces, por ejemplo, de tener una idea, como vamos a compartir con ustedes, podemos virtualizar esa idea, construir mecatrónicamente esa idea, podemos prototiparla, podemos ensayarla, podemos someterla a ensayos termodinámicos para mejorar el diseño, podemos ya probarla electrónica, electrónicamente. Nosotros trabajamos para una compañía de smartphone. Ustedes se imaginan poder llamar por un smartphone sin ni siquiera tocarlo, sin que ni siquiera exista. Y después, ese smartphone que puede estar donde esté, si el mercado así me lo exige, ser capaz de volcarlo a una línea de producción también virtual, que he diseñado paralelamente, que sé cómo me va a producir, que sé en qué terminología voy a ser capaz de suministrar y sé exactamente cuánto me va a costar. Y el momento que el mercado me lo demande, cuando mis productos dejen de dar cash, mi decisión de inversión y directamente toda la ingeniería desarrollada sin apenas coste, se vuelca en un producto físico. Pasamos, por tanto, de un gemelo digital a un mundo real. Naturalmente, esto aplica a toda nuestra industria española. Digital enterprise es un concepto que aplicamos en gemelo digital, tanto a la industria discreta donde España es tan potente, pero también a la industria de proceso donde España es tan potente. No quiero relatar cada uno de los miembros que participan en la industria discreta de proceso, pero en todas ellas la conceptualización de esta estrategia es válida, posible y, sobre todo, es visible. Podemos hacerlo ya y tenemos que ser capaces de dar el paso. Hay un linkamiento entre ambas empresas, que son las comunicaciones. Esta mañana escuchábamos durante las jornadas del Congreso acerca del mundo IT y el mundo T. Yo no comparto algunos comentarios, creo que el mundo IT es una cosa, el mundo T es otra. El shop floor es de la industria. En un mundo IT un retardo es admisible, un reseteado es admisible. Abajo en el shop floor, cuando yo estoy esperando un perfume a la carta de mi casa, ni un reseteado ni un delay es admisible. Por tanto, el mundo T debe tener, de alguna manera, sus consideraciones específicas como específico que es. Y, naturalmente, los conceptos de ciberseguridad. De todas maneras, voy a pedirle a David que nos des un poco más en detalles el concepto de industria digital, de digital enterprise. Gracias, Pascual. Decimos, es una revolución tecnológica. Llevamos la última década oyendo nuevas tecnologías, fabricación aditiva, algunas notas nuevas, como la inteligencia artificial, pero que nacen con una fuerza renovada por diferentes factores. Al final tenemos un montón que aprender y un montón que aplicar. No solo se trata de la tecnología per se, sino del uso que damos a esa tecnología. Y ese uso se puede focalizar en tres aspectos distintos cuando estamos en un entorno industrial. Por una parte, hay tecnologías que me ayudan a la hora de idear, a la hora de pasar de un producto, de una idea, de una serie de requisitos a un producto físico real. Tenemos otro grupo de tecnologías, antes comentábamos la de fabricación aditiva, que lo que me ayudan es a fabricar ese producto de una manera más eficiente de lo que lo habíamos hecho hasta ahora. Y finalmente tenemos otro grupo, tal vez el más sexy, y por eso se suele hablar más de él, no por ello el más efectivo, y lo veremos, que está relacionado con la utilización del producto. Es decir, con la posibilidad que tenemos ahora, gracias a las comunicaciones y a una sensorización cada vez más económica, de poder coger información de cómo se está utilizando cada uno de los elementos de mi planta o cada uno de los productos que salen por ella. Y esto entronca directamente con el gemelo digital, pero igual que hemos desdoblado aquí, en que no es lo mismo idear que fabricar, que utilizar, tampoco se puede hablar de gemelo digital como una única cosa. Estamos acostumbrados a pensar que esos datos que salen de un producto pueden permitirnos hacer algún tipo de patrón de comportamiento de ese producto. Y podemos empezar a vender servicios, y podemos empezar a optimizar mantenimientos, etc. Pero también hay una parte muy importante que está relacionada con la idea, y ahí hablamos del gemelo digital de producto, hablamos de la fabricación y del gemelo digital de fabricación, y hablamos de ese último gemelo digital de prestaciones o de operación o utilización. Eduard, por favor, si puedes empezar con el de producto. Muchas gracias, David. Lo que hemos seleccionado para los siguientes minutos es cuatro ejemplos de algunos clientes de toda Europa, clientes grandes, clientes pequeños, de cómo se construye este gemelo virtual y luego cómo se usa, cómo se usan las diferentes aplicaciones. El primer caso que os quería enseñar es un caso de automoción de un cliente de Daimler, en este caso, este es el último módulo del SLK. Y aquí veis todas las herramientas que tenemos de diseño, todas las herramientas que usarán los diseñadores para diseñar estos productos, ya sean en automoción, en aeronáutica, en productos de consumo, en cualquier sector industrial. Y la idea aquí es que estas herramientas deben ser naturales. Veis cómo el diseñador estira el capó del coche, el capó le sigue, la otra parte del capó se adapta automáticamente, para que al mismo momento pueda ver todos los reflejos y que sea una forma de moldeado natural. Estas herramientas ayudan a diseñar cualquier tipo de producto, ya sea mecánico, ya sea electrónico o combinación de ellos. Cuando hemos acabado de diseñar esos productos, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas típicas es hacer ensayos, esto se hace desde hace muchos años, y en este caso son ensayos virtuales. Es un ensayo que se llama el Rollover Test, o en lenguaje clásico, la vuelta de campana, que es uno de los test más duros que puede hacer un coche, pues tirarlo, darle una vuelta en campana y ver cuando choca contra el suelo, pues cómo afecta. En este caso vemos cómo afecta no solo al pilar, no solo a la estructura, sino a los puntos de soldadura. Todos estos puntos de aquí que veis son puntos de soldadura. Y antes de haber construido cualquier componente físico, cualquier maqueta física, sabemos qué le pasará a cada uno de los puntos de soldadura cuando choque, cuando dé el coche una vuelta de campana. Y nos ayudará a cambiarlos de sitio, reforzarlos, y hacer este tipo de cosas en un entorno totalmente virtual. Es uno de los ejemplos de utilización de gemelo virtual. Otro ejemplo en este caso también de automoción, esto es General Motors, es un análisis de aerodinámica. Aerodinámica no solo externa del coche, sino de los fluidos y las temperaturas internas del motor. Es de los análisis más complejos que se pueden hacer. Ahí sí que tenemos una de las tecnologías únicas en el mundo que ayuda a saber cómo se comportan todos los líquidos dentro de un motor, ya sean refrigerantes, ya sea la gasolina, ya sea cualquier otro líquido que esté en un motor, y el flujo de temperaturas. Y esto combinándolo, en este caso, con situaciones de conducción. Habéis visto que en un momento subía una rampa y entonces las temperaturas en el motor subían. Todo este tipo de análisis que se hacen en entorno virtual. Y otra de las cosas que son muy interesantes es todo el diseño de software y de sistemas electrónicos conjugados, en este caso, en automoción. Este es un ejemplo de BMW, es el sistema iDrive de entretenimiento y de control de los que están presentes en muchos sistemas BMW. Y que vemos que tenemos herramientas para diseñar este tipo de elementos y todo el software asociado a los sistemas mecatrónicos. Porque supongo que sabéis que el software es muy importante y cada vez más importante en todo este tipo de productos. ¿Pero sabéis cuánto? ¿Alguien se ha pensado cuán de importante es el software en este tipo de productos? Pues hace cuatro meses estaba haciendo una presentación en Bucarest con uno de los jefes de diseños de Daimler. No era de BMW, en este caso era de Daimler. Y en sus presentaciones, en sus slides, había una que decía el 80% de nuestra innovación es electrónica y software. El otro 20% de Daimler es los modelos de coche con motores nuevos o con cualquier tipo de cosas. Pero ellos basan el 80% de su innovación en este tipo de disciplinas. Con lo cual veis que cada vez está más en boga y es más importante no solo en automoción, sino en cualquier otro sector. Aquí habéis visto de una forma muy sencilla y muy rápida cómo podemos utilizar este gemelo digital. Primero, cómo lo podemos construir desde el punto de vista de mecánica, desde el punto de vista de electrónica, cómo podemos hacer test virtuales cada vez más complejos, no solo los típicos test de choques, sino test de cómo se comportarán sistemas electrónicos antes de ver cualquier tipo de prototipo. Y ahora vamos a pasar al siguiente paso. ¿Qué hacemos con este gemelo digital en entornos de producción? ¿Para qué nos puede servir? ¿Cómo lo podemos utilizar? En este caso lo que he utilizado es un ejemplo de aeronáutica. Es un cliente nuestro de hace unos 10 años, es un cliente de Estados Unidos que se llama One Aviation, que inventó hace 10 años una categoría nueva dentro de la aviación. Y son los que se llamaban los Very Light Jets, los jets de 4 o 5 pasajeros, que es una categoría que no existía. Y la verdad es que fue un bombazo, tuve un éxito de ventas brutal. Y hasta hace poco estábamos hablando con él y nos decía, si tuviera ahora las herramientas, si hubiera tenido las herramientas que tenemos hoy, hace 10 años, pues hubiera hecho algunas cosas diferentes. Porque hace 10 años muchas de esas tecnologías no existían. Y pensamos, pues vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo podemos modificar, pues este es el modelo nuevo, pues alguna de las piezas o adaptar con técnicas nuevas. Y decidimos, pues coger el rádomo del morro del avión, es una de las piezas más críticas, una pieza de material compuesto, veis que hay dos capas con sándwich, con un nido de abeja, y ver cómo la podemos fabricar. Normalmente son piezas de material compuesto y pensamos, bueno, ¿cómo se hace, cómo podría ser esta pieza en fabricación aditiva? Es impresión 3D, en el mundo industrial se llama fabricación aditiva. Y vemos que esta es una pieza que no se puede hacer en una impresora 3D. Porque tiene superficies, porque tiene nido de abeja, en una bancada de una impresora 3D no se puede fabricar. Pero nosotros, sabéis que siempre nos gusta ir un poquito más ahí, un poquito más dar una vuelta de hoja a todo lo que es el tema de innovación. Y si os habéis fijado, cuando David te estaba enseñando las diferentes tecnologías que se aplican en diferentes campos, nosotros siempre pensamos que la ventaja competitiva la tenemos cuando combinamos más de una de esas tecnologías. O sea, imprimir una cosa en 3D, al final solo es un cambio de forma de fabricar. Pero cuando combinamos esta fabricación 3D, pues con robótica, con comunicaciones, entonces estamos haciendo una cosa que era imposible de hacer antiguamente. Y básicamente lo que hicimos es esto. Hablamos con la gente de KUKA, hablamos con la gente de Stratasys, cogimos un robot de KUKA con todo de controles de Siemens, le pusimos un cabezal de impresión de Stratasys, y fijaros que en el fondo son dos robots, porque la bancada es un sistema de zinc-hackers que también se mueve, son dos robots que están trabajando entre ellos, y al final se puede hacer esta pieza de una sola forma. Y al final veis, estáis viendo cómo se realiza esta pieza. Esto sí que es una ventaja competitiva. Esta pieza antes era imposible de fabricar en impresión 3D en fabricación aditiva. De esta forma sí que se puede fabricar. Lo siguiente que estamos haciendo, y ahora os lo estoy enseñando en este vídeo, es un poquito una simulación de una línea. Y aquí hay dos cosas diferentes. Hay dos cosas diferentes que a ver si a alguien le sale la idea de cuáles son estas dos cosas. Aunque parece una línea normal, hay dos cosas que son bastante extraordinarias. La primera que podéis ver aquí es un robot de dos manos. No es uno de los robots típicos que son un pick and play, que hace dos cosas. Es un robot que hace dos cosas a la vez. Es un robot que puede coger una pieza, puede montar, puede soldar, puede hacer dos tareas a la vez. Y la otra es que, si veis, hay personas y robots trabajando a la vez. El robot no está en una celda, no está separado. Son robots que entienden el entorno. Son robots que saben que si una persona pone el brazo, automáticamente paran, automáticamente se separan. Son de la última generación. Estamos simulando este tipo de tareas para que personas y robots sean capaces de trabajar en una línea de producción. Y esto es una de las cosas que podemos hacer con nuestro software, con nuestros sistemas de control. Y el último ejemplo que os quería enseñar era una simulación no solo de una línea, sino de toda una planta de fabricación. En este caso hemos cambiado de industria. Ya no estamos en industria de electrónica. Ya estamos en industria alimentaria. Es una planta en la que se hacen batidos de leche. Y lo que estamos haciendo primero es construir partes de nuestra planta y simularemos proceso dentro de nuestra planta. Podemos ver a nivel de toda la planta, por ejemplo, cómo llegan los materiales, cómo se comportan, cómo van los flujos. Podemos simular diferentes tiradas de proceso para saber que nuestra planta, cómo se va a comportar, cómo va a fabricar todos esos productos o todos estos, en este caso, los batidos que hemos pensado. Y hasta aquí un poquito los ejemplos que os quería enseñar. Pero Álvaro os va a enseñar un poquito más qué podemos hacer en el siguiente paso. Muy bien, Eduard. Hemos visto las plantas y las líneas en software. Hemos visto el digital twin, pero yo creo que el digital twin está incompleto. Porque lo que realmente queremos construir es nuestra fábrica. Tengo una buena noticia y es que el trabajo que hemos hecho en el diseño de la línea y el digital twin, es decir, la simulación software de la línea, también software, pues la idea es que esto me va a generar un código de programación, puesto que al final la línea física va a tener unos controladores programables, equipos programables. Por tanto, esos programas, en el mundo actual, lo que suele haber es un equipo de ingeniería que empieza con una especificación, etc., y se acomete, digamos, el programa desde cero. La buena noticia es que ya se están haciendo avances muy importantes la generación automática de código. La idea es llegar por lo menos al 80% de esa generación. Hoy por hoy, versiones actuales de software, somos capaces ya de trasladar el diseño del plano eléctrico, un e-plan o un commos, todo lo que son los elementos hardware, las descripciones simbólicas de esos elementos, trasladarlas a la plataforma de automatización. Y también somos capaces ya hoy el trasladar los movimientos, las llamadas levas o camps en inglés, esos movimientos también a esa plataforma. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que ese código esté desarrollado y vamos a dar un paso más, vamos a completar ese programa. No lo vamos a hacer en un mundo físico, lo vamos a seguir haciendo en virtual. Vamos a coger el controlador de la industria, un SIMATIC, por ejemplo, y vamos a utilizar su simulador, su equipo simulador. Y vamos a conectar el controlador simulado con la línea simulada. Y vamos a comprobar esos movimientos de esas robotizadas y vamos a darle mil vueltas para detectar los errores posibles que pueda haber, de forma que cuando ya esté seguro de que aquello está perfectamente depurado, pasemos a la implementación física y tengamos una coordinación de este tipo que podéis entender es bastante compleja. Y para una persona nos costaría, o la inteligencia de diferentes programadores nos costaría realizarla si no fuera ayudado por este tipo de software. También quería contaros que pensarais qué ocurriría si hay un fallo en la fase de... ¿Cuánto creéis vosotros que puede costarme? ¿Qué relación de coste puede haber entre un fallo? Cuando ya he implementado el hardware con los robots reales a cuando lo detecten en fase del prototipo software. Pues 1 barra 100. Hay una norma SigSigma de las decenas y aquí tendríamos dos saltos. Por tanto, fijaos, cualquier error que seamos capaces de detectar en fase de simulación nos va a ahorrar muchísimo dinero, aparte del GoToMarket que ha comentado Pascual que es fundamental. Bien, cambiamos de industria. Por daros ejemplos, este es un cliente, bueno, la anterior era Volkswagen, ya hablamos de ejemplos prácticos, este es un cliente suizo de líneas de envasado farmacéutico. Y quería... He traído este ejemplo para daros la importancia del conocimiento sectorial. O sea, no vale esto de una tecnología y hago cualquier cosa. Tengo que saber... Vosotros, los que estáis aquí, sois profesionales de diferentes sectores, sabéis lo que estoy diciendo. En pharma hay que saber muchas cosas. Hay que saber, por ejemplo, que estoy sometido a unas normas GMP, unas Good Manufacturing Procedures, porque es una industria donde una responsabilidad muy alta. Y, fijaos, esta línea no es una línea de robots de movimiento, sino lo que estoy haciendo es gestionar la concatenación de diferentes máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, esta simulación de línea, volverías a lo mismo, tendríamos un controlador que gestionaría esa regulación, no solo cinemática, sino las coordinaciones entre ellas y los flujos del producto. Y, bueno, este cliente que os he comentado, un cliente suizo, llamado Stauber, utiliza ya el gemelo digital. Es de los pioneros y dice que tiene ya un ahorro del 30%, no en la primera máquina. La primera máquina le va a costar mucho más. Pero ya cuando ya tiene tres o cuatro máquinas, está ya en un tiempo, en un go-to-market inferior al 30%. ¿Qué ocurre? Hemos visto movimientos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en la industria de proceso continuo? Y esto, hemos sacado aquí un ejemplo de una planta química. Vemos típicamente la planta química, aparentemente no se mueve. Lo que se mueve son los fluidos dentro de las tuberías, las regulaciones, etc. Aquí vemos unos requisitos diferentes. Alta disponibilidad, alta precisión de las regulaciones, controles avanzados. Y vemos que el operador, además de las típicas pantallas de proceso para operar, dispone también, fijaos la de arriba a la izquierda, no sé si la habéis visto, es una planta ya que es un asistente para tomar decisiones. Es decir, la planta, si yo consigo relacionar las magnitudes de proceso real en tiempo real con magnitudes de negocio, puedo conseguir, por ejemplo, que mediante una regulación de los grupos de bombeo pueda trasladarlo en una mejora de costes de consumos energéticos. Por ejemplo, este es un ejemplo de asistente en el mundo del proceso continuo. Cuando estamos hablando de que queremos dotarle más inteligencia a la planta, existen los sistemas llamados MES-MOM. Aquí tenemos cuatro aplicaciones. Las dos de la derecha obedecen a la misma idea. Y es que yo tengo órdenes de producción que me pueden venir de pedidos por mi sistema ERP. Y tengo que planificar la producción. Pero esa planificación se basa en la pantalla de abajo, es decir, en los recursos disponibles en ese momento. Es decir, condiciono la planificación de mi planta respecto a la disponibilidad real. Y, por tanto, aquí veis que esa inteligencia es absolutamente fundamental realizarla en tiempo real. Y en la parte derecha arriba tenéis unos indicadores, KPIs, una pantalla también típica de MES, donde los operadores reciben instrucciones electrónicas, reciben formas de operación, incluso manuales, KPIs, etc. Y en la de abajo tenemos un sistema QSI, un sistema de control de calidad, de forma que el principio es mantener una tolerancia de calidad. Y sí, en el momento en que saltamos esa tolerancia nos va a avisar para que tengamos una acción proactiva para corregir ese problema. Hablo a Pascual ya de la ciberseguridad. Aquí hemos sacado un pequeño ejemplo de cuál es la fila, tecnológicamente cómo hacemos ciberseguridad. La ciberseguridad se puede hacer de muchas formas. La seguridad, desde el punto de vista industrial, desde lo que es el corazón de la industria, lo que se hace es, en Siemens, seguimos un modelo, que es un modelo que no es nuestro, es un modelo de la ISA 99, la norma europea, IEC 62443, donde nos dice que hay una filosofía de defensa en profundidad. Es decir, tengo que atacar al sistema de una manera completa, pero simplificando en tres capas. Tengo la capa 1, que es la planta, la capa 2, que son las redes, y la capa 3, que son la integridad de los dispositivos. La seguridad de la planta la consigo poniendo seguridad de control de accesos para las personas en aquellas zonas críticas de la planta. Control de redes, podríamos dividir nuestra arquitectura en células, y unas células con otras, la información se filtra únicamente en aquellas que están autorizadas a emitir esa información. Por ejemplo, con el principio Firewall. O cómo uno se aplanta al exterior mediante canales VPN, donde he encripto el mensaje y además, perdón, encapsulo mediante un protocolo los datos y además he encripto esa información. ¿Y cómo traslado los sistemas IT, que suelen ser el mayor problema de ciberataques? Los ordenadores, los escadas, etcétera. Normalmente mediante zonas de MC, zonas desmitralizadas, de forma que me sirve de, digamos, de intermediario entre el mundo IT y el mundo industrial. Claro, la ciberseguridad no podemos descansar, porque esto es algo que cambia, la planta está continuamente viva, y necesitamos unos servicios de ciberseguridad. Esos servicios los puede acometer la propia industria, con su propio personal, o los puede contratar a un proveedor, si hay MC, pues mejor. Muy bien, pues yo que llego hasta aquí, David, tenemos ya la planta construida, cibersegura, con inteligente, gracias al MEX, ¿qué más podemos hacer? Pues operarla. Operarla no en el sentido quirúrgico, sino en el sentido manufacturero o de proceso. Hemos estado viendo que los gemelos digitales, tanto de producto como de producción, en el fondo, si tratamos de abstraer, si damos un paso atrás para ver para qué sirve la tecnología, en el fondo lo que están haciendo es que la ingeniería sea eficiente. Estamos muy acostumbrados a ver fábricas automatizadas y muy poco acostumbrados a ver departamentos de ingeniería que trabajan de manera automatizada. Eso es Industria 4.0 o una parte muy importante de la Industria 4.0. Se trata de romper esos famosos silos de los que todo el mundo habla y pocos planteamos el cómo se pueden romper. Y si tenemos además ya ese trabajo hecho previo de datificación, de virtualización, pues podemos utilizarlo también en la parte de operación. Aquí estáis viendo un ejemplo de un avatar moviéndose por una planta y esto ya es funcionamiento real. Yo puedo utilizar este tipo de modelos, como el que veis, que es realidad virtual completa, pues por ejemplo para entrenar a operadores antes de que vayan a esta planta. Imaginad, si es un sitio paradisíaco, nadie va a tener problemas, pero poneros en el traje, en la situación del que tiene que irse a una plataforma petrolífera en el mar del norte y que tenga que recibir un periodo de formación de dos o tres meses allí, porque es la única manera de que conozca cómo tiene que operar el sistema. Pues eso se puede evitar. Y se puede evitar el probar con mucho riesgo determinados escenarios. El qué pasaría si hago no sé qué. Bueno, pues en el mundo virtual, tranquilo, que como mucho lo que nos va a tocar hacer es lo que se suele hacer en informática para arreglar las cosas, apagar y volver a encender. Y estamos hablando también de aplicarlo a mantenimiento. Este es un ejemplo de realidad virtual, pero en general en la industria lo que se utiliza más bien es realidad aumentada. Es decir, un contraste entre una parte digital y una parte real, bien con gafas, bien con cascos. Tenemos algunos ejemplos puestos en los expositores de fuera donde se puede ver que gracias a que empezamos a coger información de lo que está ocurriendo en la planta, podemos ser mucho más efectivos a la hora de operarla. En el fondo se trata de aplicar una inteligencia automática a todo lo que está ocurriendo. Y estábamos acostumbrados también a que nuestros productos terminaban o dejábamos de preocuparnos de ellos cuando salían de nuestra línea de producción y llegaban al cliente. Vale, le damos un año de garantía y poco más, ¿no? Pero ahora eso está cambiando. Antes comentaba Eduard que tenemos electrónica embebida en prácticamente cualquier cosa. De hecho, continuamente los departamentos de marketing, etcétera, se devanan los sesos para ver cómo pueden recoger información de los usuarios de sus productos. Y eso va dentro del producto. Eso significa que empezamos a coger datos. Y ayer, mientras preparábamos el stand, mientras el Madrid perdía, pues se conectaron 5,5 millones de equipos a la red. 5 millones y medio nuevos. ¿Vale? No todos son industriales, espero. Pero son unos cuantos. Estos datos a mí también me hacen cierta gracia. Me recuerda Camilo José Cela, le oí una vez decir que a él le consideraban un genio de las matemáticas. Porque cuando era pequeño le tiraban dos números al azar, le decía que los multiplicara. Él inventaba el número resultado. Pero como nadie podía contrastar si era verdad o mentira, pues pasaba por un genio de las matemáticas. Yo no sé si serán 5,5, 6 o 3 millones. Lo que sí que os puedo garantizar es que tenemos un montón de datos. La pregunta es si realmente el dato nos sirve de algo. Yo conozco y de hecho supongo que compartís conmigo que de momento lo que sirve es para llenar memoria, ¿no? Para llenar disco duro y tenerme que preocupar de ello y que no me lo roben y demás. Pero la gracia del dato no es el dato en sí. Es transformar primero ese dato en información, en conocimiento. Y yo os diría darle un paso más, transformar esa información en valor para el negocio. De poco sirve incluso dominar muy bien un determinado proceso tecnológico, si no nos sirve para implementar cambios en los procesos que estamos utilizando. Y para eso es un poco donde entran en juego plataformas, bueno, entre ellas plataformas de IoT, que tienen que ser industriales. Lo comentábamos antes, no solo por el conocimiento sectorial, también por las características que deben de tener esas plataformas. En nuestro caso tenemos Mindsphere, nosotros le decimos el sistema operativo en cloud abierto, trabajando en nube. En el fondo es la plataforma donde nosotros podemos llevar todos esos datos y convertirlo en mejora de negocio. Eso es Mindsphere, ¿vale? Y como os decía, tiene que ser especial cuando hablamos de un entorno de consumo, de un IoT normal, los conceptos de ciberseguridad son distintos. Por ejemplo, en una planta lo que prima es la disponibilidad y por eso la seguridad, la ciberseguridad industrial se focaliza en la disponibilidad de la planta. No se focaliza, aunque nos parezca increíble, en el robo de los datos. Es mucho más importante que la planta no pare a que me quiten un modelo determinado de un diseño. O por ejemplo, cosas tan sencillas como la frecuencia de captación del dato, en el mundo de consumo no tiene nada que ver con el mundo industrial. En el mundo de consumo, ¿cuántas veces le damos al móvil para hacer una compra o dar un like o alguna cosa de estas? Si eso es yo, de hecho pueden pasar varios días sin que le deis, ¿vale? Pero en el entorno industrial tenemos máquinas que cada 100 milisegundos me dan miles de datos y me los dan. Y o los cojo o los pierdo. No hay alternativas. Eso es lo que hace que tengamos que ir a plataformas de este tipo. Pero como os decía, la gracia está en ese paso de dato a información a mejora de negocio. Y para eso están el entorno de las aplicaciones. Si por abajo lo que tratamos es de hacer que Mindsphere sea una plataforma muy sencilla en cuanto a conectividad. Os he dicho que es una plataforma abierta. Lo que no os había dicho es que no hay que programar código para conectarse con Mindsphere. Nuestra idea es que sea algo automático. De hecho todos los productos llevan ya el agente incorporado para poderlo subir a Mindsphere cuando estamos hablando de Siemen. Y cuando no es Siemen lo que hacemos es parametrizar el equipo. No liarnos a programar código. En la capa de arriba ocurre algo parecido. Dejamos también la plataforma abierta. Para que puedan intervenir todo aquel que pueda aportar valor a un negocio. Si yo tengo conocimiento en un vertical como puede ser el agua, como puede ser la química, como puede ser el automóvil. ¿Por qué no poner ese conocimiento a disposición de todas las industrias que tengan datos en esta plataforma? Y por eso cuando hablamos de un ecosistema abierto pues en el fondo hablamos de mucha gente, no solo de Siemen. Es una plataforma Mindsphere con lo cual necesita una infraestructura por debajo. Y ahí puede ser Microsoft, puede ser Atos, puede ser SAP, puede ser Amazon. Cuando estamos hablando en la capa de arriba el desarrollo de aplicaciones es abierto. Hemos tenido partners tecnológicos trabajando en aplicaciones. Os he dicho el mismo Atos, Accenture, EvoSoft. Tenemos ya ingenierías aquí que son desarrolladores de aplicaciones de Mindsphere. Es un mercado abierto. Lo hacemos también a nivel de conectividad colaborando con empresas como Intel para que esas pasarelas que no queremos que lleven código sean lo más sencillas posibles a la hora de conectar con la nube. Esa es un poco la idea. Tenemos totalmente claro que igual que cuando hemos estado viendo el diseño de producto es imposible que una empresa industrial use de la A a la Z todo el software de Siemen. Igualmente lo tenemos claro cuando hablamos de una plataforma de cloud. Es imposible que todo lo que haya que conectar a esa plataforma sea un equipo de Siemen. Y con esa voluntad nace la plataforma. Y lo más importante, si hemos sido capaces de seguir esa historia del gemelo digital, os habréis dado cuenta que lo que hemos hecho ha sido construir una columna vertebral digital de todo lo que va ocurriendo en los procesos de ingeniería. La ventaja de haberlo ido haciendo es que ahora con ese último modelo digital, con esa recuperación del dato final de utilización, podemos cerrar el bucle. Podemos mejorar los diseños que al principio veíamos de cómo fabricaba una pieza. Puedo recoger requisitos para nuevos productos. Puedo mejorar los procesos de producción o de fabricación. Y esa es una de las grandes ventajas de tener una visión de gemelo digital completa. Que espero que durante la charla de hoy hayáis podido entender a qué nos referimos con gemelo digital y sobre todo el ámbito tan amplio que puede llegar a tener en la industria. Como es después de comer, y no hay que dar las cosas por garantizadas, y además os hemos dejado la luz invitando a dar una cabezada, os invito ahora que ya prácticamente hemos terminado la charla a que lo podáis ver en el stand. Lo que tenemos montado en el stand está dividido en dos. Un mundo virtual, donde hemos ido viendo todos esos procesos de ingeniería que intervienen, y una célula de automatización real fabricando todo aquello que primeramente hemos optimizado. En el fondo es tan sencillo como tratar de hacer la ingeniería lo más eficiente posible y la operación lo más transparente posible. Pascual. Gracias, David. Yo creo que esta es la factoría digital, este es nuestro concepto. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de perder este tren. O sea, la industria española no puede perder este tren, ¿no? Sobre todo cuando la realidad existe, es visible y la podemos compartir. Yo les invito a reflexionar, aquellos que todavía no lo han hecho, y pensar que el tren está en marcha. Hoy lo decía nuestra secretaria general, este tren ya ha salido. Podemos todavía enganchar el tren en la cola, si no estamos subidos en algún vagón, pero el tren ya ha partido. Y nosotros, como industria, no nos podemos permitir salir. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al Ministerio de Industria y a su secretaria general de Industria, de Goña Cristeto, por esta iniciativa. Me uno a las palabras de Fernando de esta mañana de decir, ya se ven cosas, ya se veían, pero ahora se ven mucho más. Muchas gracias. Y a ustedes y a los que han estado detrás, de pie, también muchas gracias. Cuenten con nosotros. Nosotros somos una parte de la industria también. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.